¿Qué es el objetivo de la pandemia? Obviamente mi corazoncito está acá y queríamos, uno de los primeros puntos de contacto que estamos haciendo en el interior del país, poder hacerlo acá en mi ciudad. Así que agradecerle a Horacio, a todos los chicos y las chicas de la municipalidad. Agradecerle, por supuesto, a los trabajadores de ANSES, que ya desde anoche están presentes en la ciudad, atendiendo a la gente. Y bueno, esta tarea obviamente se va a ver replicada permanentemente a lo largo del tiempo. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en generar un mecanismo de que el trabajo sea continuo en cada uno de los territorios de la Argentina. Que no solamente haya un trabajo permanente en los lugares donde tenemos ciudad y donde tenemos oficina, sino que a partir de una idea que tenemos de empezar a trabajar, en capacitar y en formar a los distintos actores de cada uno de los territorios, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos locales, con los referentes territoriales, ver la posibilidad de generar un mecanismo de trabajo que sea permanente, en donde todos los argentinos y las argentinas tengan la posibilidad de todos los días poder evacuar sus consultas, poder de alguna manera realizar los trámites. Así que es un proyecto que estamos empezando a cerrar para hacerlo efectivo lo más rápido posible. Y en la cantidad de gente que ya observamos que se viene acercando por turnos, se valora lo que son este tipo de operativos, porque vienen para tratar de brindar soluciones a algún problema de momento que tiene la gente. Sí, y es algo que, bueno, que nosotros obviamente tenemos que profundizar. Este trabajo que viene haciendo el ANSES en la ciudad, lo recuerdo, lo comenzamos allá por el año 2012, y que entendíamos de esa manera, digamos, la gente de las parejas no tenía la oportunidad de contar con una oficina en la ciudad, y el hecho de que vengan cada cierto tiempo los operadores de ANSES de determinados lugares, brinda esa oportunidad de poder realizar algún tipo de trámite. Pero eso por ahí no alcanza, tenemos que profundizarlo, y en ese camino estamos. Hay una decisión política de nuestro presidente de la Nación, de Alberto Fernández, de nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, de construir un organismo diferente, con mucha presencia territorial, que la presencia territorial no se agote en estos operativos, sino que ver la posibilidad de formar promotores o funcionarios locales de que permanentemente estén trabajando con todas las prestaciones, que conozcan los mecanismos que tienen que ver con la atención de los trámites. La pandemia también fue una buena oportunidad para nosotros de desarrollar lo que tiene que ver con la atención virtual, que en un primer momento se podían canalizar allí los reclamos de los IFES denegados, pero en estas últimas semanas hemos incorporado otros trámites. Hoy se puede realizar en nuestra página web los trámites relacionados a rehabilitación y repago de jubilaciones y pensiones, trámites de poderes, prestaciones de desempleo, inicios de jubilaciones y pensiones. Entonces, la idea es poder capacitar, formar en cada uno de los territorios a funcionarios, a referentes territoriales, para que el trabajo sea continuo y permanente. Diego, respecto a algunos temas puntuales, el IFE para esta zona, Santa Fe y Entre Ríos, que es la zona que manejas como jefe regional, al no ser zonas donde la situación es grave, un grave, digo, por circulación viral, Santa Fe y Entre Ríos, por suerte no hay tantos casos de contagio de COVID-19, este último pago del IFE sería el último momentáneamente para esta zona, el segundo pago, ya está definido eso, el IFE continuaría para las zonas más complicadas. Mirá, lo que está definido en principio, lo ha anunciado el presidente de la Nación, es que va a haber un tercer pago del IFE en aquellos lugares donde se sigue sosteniendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el AMBA, el Chaco, pero bueno, son cuestiones que se están discutiendo, se están debatiendo por este momento y seguramente a medida que se vayan tomando las decisiones se van a ir comunicando. Mientras tanto, estamos en pleno proceso de cronograma de pago del segundo ingreso familiar de emergencia, donde también ahí nosotros, a partir de una decisión de Fernanda Raberta, empezamos a trabajar muy fuertemente en tratar de que todas las personas puedan tener un CBU, una cuenta bancaria, porque nos encontramos con algo que expuso, digamos, el ingreso familiar de emergencia, es que una gran parte de la sociedad argentina estaba excluida totalmente de todo. Que fue la que cobró en el correo. Sí, que cobró en el correo, que cobró en los cajeros, la red DIN, la red Banelco. A ver, un dato. De las 680.000 beneficiarios que terminaron siendo en la provincia de Santa Fe, casi 400.000 pertenecen al sector de desempleados o trabajadores informales. ¿Sí? Ese grupo de la población, muchos de ellos no tenían acreditado debidamente sus datos en el organismo, no tenían cuenta bancaria. Y nosotros lo que queremos es empezar a incluir y darle cierto marco de formalidad a esas personas que estaban totalmente excluidas del sistema, que el Estado argentino los había olvidado. Por eso es la decisión de generar la posibilidad de que todos ellos puedan tener una cuenta bancaria y un CBU. Aquel que no lo pueda hacer en este tiempo, en los próximos días, a partir de la semana que viene, de la otra, nosotros vamos a estar comunicando cómo van a ser para cobrar la prestación. Llevar la tranquilidad de que todos van a cobrar la prestación de alguna u otra manera, porque a veces nos encontramos que no pude generar el CBU, o el CBU que tengo no se encuentra habilitado. Bueno, llevar la tranquilidad de que todos van a poder cobrar de alguna manera la prestación. Lo que nosotros estamos buscando es darle esa contención, ese grado de formalidad que todos los argentinos tienen que tener por igual, y que no solamente relacionado al IFE, para el futuro, en el caso de que tengan que acceder a algún otro tipo de prestación, no puede volver a pasar por el descuido que hubo en estos últimos años, que muchas personas no podían acceder a la prestación por no tener acreditados sus datos. Diego, ¿los bancos deben colaborar más, hacer más fácil el trámite a la gente? A medida que van pasando los días, se van articulando y se van aceitando los mecanismos de otra manera. Obviamente en esto necesitamos la responsabilidad y el compromiso de toda la sociedad. Nos hemos encontrado obviamente con algunas dificultades, pero la mayoría de las entidades bancarias ya han empezado a solucionar los problemas que teníamos en los primeros días, y están generándole las facilidades necesarias y acorde a la etapa que hoy estamos viviendo, porque es una situación muy especial, es una etapa distinta en la vida cotidiana de la sociedad, y para eso requiere medidas y un esfuerzo extraordinario lo que tenemos comúnmente. Un poco de paciencia, las tarjetas están llegando un poco demoradas, esto tiene que ver con la situación que se vive, digamos. Bueno, pero hay bancos donde, por ejemplo, atendiendo que la demora, la entrega de las tarjetas, han decidido que aquellos que tenían una cuenta bancaria poder pagarlo por ventanilla. Por ejemplo, el Banco Nación lo está haciendo en muchas de las sucursales, o generarles la posibilidad de hacer una extracción en efectivo mediante el cajero automático, mediante una clave. Bueno, hay bancos que están articulando esos mecanismos, por eso digo que es importante que se vayan generando esas cuestiones para ir resolviendo los inconvenientes que toda nueva medida e implementación de una política trae. Hablamos permanentemente con los trabajadores del organismo y ellos me recuerdan lo que fue cuando se implementó la UAH, la implementación de la tarjeta, siempre trajo dificultades nuevas, toda nueva política que se va implementando. Pero lo importante es que estamos en una nueva etapa, en un cambio de lógica del organismo, de trabajar generando políticas públicas para atender a los sectores más vulnerables y generándole las facilidades necesarias para que puedan acceder a las prestaciones. Una pregunta puntual, ¿qué sucede si no presentamos a tiempo el formulario donde la escuela certifica que el adolescente concurrió? ¿Qué va a pasar? Sé que si lo presentás fuera de fecha, ANSES lo ingresa al sistema, pero no cobras la escolaridad el año que viene. Está prorrogada la presentación de las libretas del 31 de diciembre de este año, por lo cual, en eso que no se preocupen, que van a seguir cobrando la prestación normalmente. No hay problema. No hay problema. ¿Qué pasa con la línea crediticia para jubilados, que está un poco frenada? ¿Cuándo volvería? A ver, ahí había una cuestión de que nosotros, en la vuelta de la atención al público, empezamos a atender a aquellos turnos que se encontraban ya programados, que venían siendo postergados como consecuencia del inicio de la cuarentena. Y quiero poner en contexto una situación, porque pareciera que estamos desarrollando en algunos casos una etapa de normalidad y no es así. Sí. Nosotros, cuando recibimos el organismo, recibimos un organismo con dificultades. En toda la región litoral, que es la que tengo a mi cargo, que comprende las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, teníamos una disminución del personal de alrededor del 40%. Con el inicio de la cuarentena y a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, donde se aceptúa de prestar servicios de manera presencial a los trabajadores y a trabajadores de ANSES que, por ejemplo, tienen hijos en edad escolar, que son personas en grupos de riesgo, que, digamos, se encuentran dentro del sector de trabajadores más de 60 años, están hoy exceptuados, como te decía, de poder concurrir de manera presencial. Y eso también nos redujo el 50% de más de la dotación, digamos, del personal real. Lo que hizo que tengamos que empezar a trabajar en un esquema progresivo de la vuelta de atención. Por estos días estamos terminando y poniéndonos al día con las personas que tenían turnos y a partir del 6 de julio se va a habilitar nuevamente la posibilidad de sacar turnos, donde, por ejemplo, pueden sacar turnos para este tipo de trámites. Ya se habilitan todos los trámites. Se van a estar habilitando la posibilidad de sacar nuevos turnos para los trámites que consideren necesarios. A partir del 6 de julio, como te decía, en esta etapa estamos trabajando en poniéndonos al día, de ir poniéndonos al día con los que tenían turnos y fueron postergados. ¿Los turnos se sacan por teléfono, vía web? Vía web, a través de la página web del ANSES. Ingresando allí pueden solicitar el turno. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra novedad para destacar? No, bueno, a ver. Para destacar creo la presencia del Estado, del Gobierno Nacional, muy fuerte en las parejas. Recién hacíamos un repaso de que hay una inversión en los últimos tiempos superior a los 60 millones de pesos en lo que tiene que ver con bono aguachi, bono jubilación y pensiones, la tarjeta alimentar, el ingreso familiar de emergencia, el ATP, que es un programa de un pago hasta el 50% del sueldo de los trabajadores del sector privado y donde en esas 5 herramientas en la Ciudad de las Parejas hubo una inversión del Gobierno Nacional a través del ANSES, como te decía, superior a los 60 millones de pesos. Que eso va directamente a las familias de la Ciudad de las Parejas que necesitan en estos momentos, digamos, la posibilidad de que el Estado los acompañe y pueda de alguna manera sobrellevar esta difícil situación post-macrismo en el desarrollo de la pandemia y lo que va a ser post-pandemia y donde, bueno, además de ir directamente a esas familias, son recursos que quedan en la ciudad. Esas familias van y consumen en el mercadito del barrio, en el comercio de la esquina y eso va ayudando de alguna manera a dinamizar la economía local. Bueno, aquí preguntan por algunos créditos para privados, bueno, debe ser por el lado de los ATP, digo, perdón, por los tasas cero. Sí, esos son trámites que se desarrollan a través de la página de la AFIP, no es del ANSES. Una vez que esos créditos son aprobados, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al decreto reglamentario de esa prestación, pasan ANSES y ANSES es el agente pagador, el que efectiviza ese pago en algunos de los casos, en algunos de los ítems del programa de ATP, otros se canalizan a través de las entidades bancarias correspondientes. El ATP tiene varios, digamos, cuestiones. Lo que te decía, una parte es el pago del salario a los trabajadores del sector privado, otra parte son los créditos a tasa cero y del 24%. Los de tasa cero, por ejemplo, hubo en la Argentina 439.000 beneficiarios. Los de tasa del 24%, 134.000 beneficiarios. Y donde, bueno, eso también ha ayudado de alguna manera a ir sosteniendo la actividad comercial, la vida de pequeñas, de pymes, de comercios locales, donde de alguna manera ha sostenido lo que tiene que ver con determinados sectores de la actividad económica. Una última, tiene que ver dónde estamos, que es el SIC. Esto es el sueño hecho realidad de aquel proyecto de que en pleno barrio Orozucles funcionara un centro integrador comunitario, donde Desarrollo Social pudiera, además de otras áreas del municipio, brindar todos los servicios con comodidad, con la posibilidad de sumar cuestiones extras, como por ejemplo un operativo ANSES hoy. Sí, la verdad es que es una alegría. Recién lo hablábamos con Georgina, temprano con Horacio y sí, la verdad es que es una alegría. Es especial venir a este lugar, entrar a este lugar que la vimos desde que se empezaron a hacer los cimientos. Estaba proyectado y estaba pensado con brindar esto, con brindar esta posibilidad, esta función social en un barrio de la ciudad, de que pueda desarrollarse todas las actividades que se desarrollan aquí todos los días, pero también ir incorporándoles estas cosas. Así que sí, es especial. Es especial, por supuesto, estar en las parejas, es especial estar en este lugar, venir con la ANSES en un lugar muy querido por todos nosotros. Y algo que me enseñaron siempre es ser agradecido y cada vez que entro acá me acuerdo del Bocha y me acuerdo de Cristina, me acuerdo de todos los parejenses que empujaron para tener un lugar como el que tenemos hoy.